Bienvenidos al segundo episodio de Ruta B. Como vieron, los influencers tienen que sacar su lado B de lujo. Ahora toca que Rodrigo Rojo se suba a la Buick Encore GX y nos sorprenda con su ruta. Vamos a ver qué tal. A ver, Rodrigo, te voy a ser sincero. Me la pasé muy bien con Luisa. Su ruta estuvo excelente. Nos fuimos a comer, caminamos. Así es que creo que la tienes difícil. Pero confío en ti. Entonces vas a tener otra vez 5 minutos para diseñar tu ruta. Adelante, por favor. Venga, sí. Sorpréndeme. Fácil. Pues estoy diseñando mi ruta. Vamos a Malinarco, que es un pueblo mágico y que está increíble. Hay unos paisajes hermosos. ¡Vámonos! Hace la vía indicada. ¡Eddy, vámonos! 4'57, 4'58. Muy bien. Puntos extras por esa puntualidad. Luisa me hizo esperar muchísimo. ¿Ya está listo? Súper listo. ¿Por qué no te subes? Y nos vamos. Ya de verdad. Ya no voy a ser chofer porque Luisa me trajo para arriba y para abajo. Espero con Eddy del viaje que le guste muchísimo, que haya un man bonding increíble y a lo mejor se forme una amistad. Pero, quién sabe, a lo mejor para el futuro también. Ir a jugar fútbol después, quién sabe. Ok, iniciar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Marinalco representa el lado B de lujo porque es muy tranquilo. Tiene unos paisajes muy hermosos. Está afuera de la ciudad que me encanta salir un poco del estrés. Oye, muy bien. Me estás llevando a explorar Marinalco. No sabía ni siquiera cómo era el camino y el camino está muy bonito. Está hermoso, ve las montañas, ve el paisaje, sabía que te iba a encantar, Eddy. La verdad, estoy impresionado con la camioneta. La verdad, se maneja súper bien. Con turbo. ¿Ya viste? ¿Ya notaste el turbo? La verdad, le he pisado un poquito, pero seguridad es primero, ¿no? Claro. Entonces, con calma. Rodrigo decidió llevar su ruta hacia Marinalco. Nuestra primera parada será una spa llamada Paradise, donde nos llenaremos de energía. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Adelante, bienvenidos. Gracias. Te traje en vivo. Perfecto. ¿Me viste? Dale, ¿eh? Adelante, ¿no? Ok. Muy buen lugar, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, altas expectativas de este lugar. No, y se cumplirán, yo sé. Y siempre me han tratado muy, muy bien, la verdad. Muy buena ruta, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Justo eso, sí, sí. Todo el estrés del DF, de la Ciudad de México, vamos a quitárnoslo ya. ¿Cómo estamos, Sergio? Gracias, Sergio. ¿Quieres algo para refrescarse? Muchas gracias. ¿Quieres ganar esto? Estás con todo, ¿eh? Estoy echando ganas, la verdad, ¿eh? Y ya dime, ¿cómo voy? Te voy a decir al final, ¿ok? Ok. A ver, ¿quién ganó el masaje? Ah, qué rico, ¿eh? Qué buen masaje. Sí, 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 sí. Todo estuvo muy bien, me estás consintiendo demasiado, estás atinando a todos mis gustos. Pero yo ya tengo mucha hambre, Rodrigo. ¿Qué sigue? Relax. Yo ya escogí un restaurante que te va a encantar. Espero, confío en ti porque Luisa escogió uno de cinco estrellas. Excelente servicio. Tú tranquilo. Bueno, ¿eh? Ahora sí, a comer. A comer. Muy bien. Te traje al mejor lugar de Malinalco. La segunda parada es el restaurante Casa Colibrí, donde probaremos el sazón del pueblo y, por último, daremos un recorrido por las calles del hermoso Malinalco. Oye, ¿y cuál es tu platillo favorito? ¿Platillo favorito? Ok, eh... ¿Cecina? Ah, mira. ¿Sí? Mira, ok. ¿Por qué? ¿Hay sorpresa de Cecina? Puede ser, puede ser. Esperemos a ver qué nos sirve. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué tal Malinalco? ¿Por qué lo escogiste? Malinalco, bueno, porque tiene unas montañas hermosas, tiene muchas historias, pueblo mágico, leyendas de fantasmas, que luego te contaré de regreso. Ok. Provechito. A disfrutar. Bueno, Eddy, después de los seis tacos de Cecina que te comiste... Sí, 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 es que estaba muy, muy rica. La última sorpresa es caminar por Malinalco. Ok. Muy bien, ¿ya tienes la ruta? Ya. ¿Ya está todo definido? Sí, pues como el GPS de la camioneta, igualito. No importa que no haya señal, esto va... Oye, y ahora la decisión está de tu lado. No quisiera estar en tus zapatos, pero la pelota está... Muy difícil estar en mis zapatos, porque con los dos me la pasé muy bien. Estuvo muy rico todo, muy cool, los paisajes, todo estuvo de lujo. Pero hay que decidir. Bueno, ahorita no te tienes que decidir. Tengo que pensar. Tenemos unas horas en el road trip. Creo que el veredicto final de Eddy, pues, si lo tomamos desde que empezamos hasta ahora, yo creo que voy a ganar yo. Digo, no sé lo que hizo Luisa, pero la verdad planeé mucho este viaje a cada detalle y creo que me la encantó. Muy bien, muy bien. Primero que nada, un aplauso. Muchas gracias. Me la pasé muy bien en los dos viajes, en las dos rutas. Luisa se bailó, se cantó, se comió muy rico. No, pero está excelente. Yo no conocía a Malinalco, así es que muy buena decisión. Pero, como saben, en todo tiene que haber un ganador. Y ha llegado el momento de decirles quién mostró más su lado B de lujo el día de hoy. ¿Ok? El ganador es... Es... ¡Luis Zafel! ¡Jijijí! ¡Muy bien! Muy bien, Felicías. No me veas así. No me veas así. Tú también lo hiciste excelente. Muchísimas gracias por participar. Siempre fue broma el tema a la onda. Si ahora que ha ganado, te lo estoy diciendo, ¿no? No, muy bien. Muy bien. ¿Qué sientes de haber ganado Ruta B? Ay, la verdad es que estoy muy feliz. Te poslan, no falla. Ruta B me deja una experiencia muy feliz. Yo creo que cuando recuerde estos momentos me voy a reír mucho de Eddie y de mí haciendo chistes en la carretera y riéndonos y el paisaje. La verdad es que siento que los road trips siempre te dejan un muy buen recuerdo. Y en este caso, pues, con la VUIC, pues, qué mejor. ¿El segundo lugar cómo se sintió en Ruta B? Súper bien. Es el segundo lugar de dos. Eso es bueno. Es el primer perdedor, ya sabes. Sí, muy bien. Muchas gracias. Antes que nada, conducir la VUIC fue todo un suceso. Es segura, confortable, súper buena para viajar a pueblos mágicos como Marinalco y la recomiendo muchísimo. Y, bueno, hice dos amigos nuevos hoy y estoy encantado. Excelente. Muy bien, esto fue Ruta B. Muchas gracias por acompañarnos por este recorrido en México. Yo soy Eddie Vilar. Nos vemos en la próxima.